con el conversatorio, las palabras de bienvenida del señor Miguel Mondol Velázquez, encargado de la Cátedra de Sociología y la Cátedra Manuel Mora de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. Buenos días, señores de la Mesa Principal, compañeros del Consejo Universitario, académicos de la UNED. En los primeros días del mes de marzo del 2012, nuestro Consejo Universitario acordó conmemorar durante el mes de abril el principio de la autonomía universitaria. Conformó para tal efecto una comisión institucional coordinada por el concejal don Joaquín Jiménez. Ante dicha comisión, la Vicerrectoría Académica y su cátedra, El País que Necesitamos, presentaron la iniciativa de realizar este conversatorio. Para organizarlo, delegó en una comisión de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades conformada por la Máster Sandra Madriz, la estudiante Wendy Vega y el profesor Miguel Mondol. Hoy esta comisión siente la satisfacción del deber cumplido y simultáneamente expresa su agradecimiento hacia todas las instancias universitarias que lo hicieron posible. La rectoría, la Vicerrectoría Académica, la Dirección de Audiovisuales, el Consejo Universitario de la UNED y la Dirección de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. Particularmente desea nuestra comisión agradecer y apoyar la presencia y la participación de los académicos que hoy conforman la mesa principal. Generosamente han dispuesto de su tiempo, conocimientos y experiencias para enriquecer un debate. Y quisiéramos subrayar la palabra debate que arranca en nuestra América Latina hace casi 100 años cuando los estudiantes y profesores argentinos escriben en las calles de Córdoba, aledañas a su universidad, el principio de la autonomía universitaria. Un principio que 30 años después se incorpora en nuestra Carta Fundamental en 1949. Un principio que quizás tuvo una de las pruebas más serias justamente hoy hace 42 años, cuando un 24 de abril la conciencia universitaria saltó a las calles josefinas y la respuesta autoritaria no se hizo esperar. Hoy, nuevos hechos, nuevas esperanzas y nuevos desafíos estimulan el debate sobre nuestra autonomía universitaria. Como comisión, reiteramos nuestro agradecimiento a las autoridades universitarias por la posibilidad de realizarlo. Como universitarios, agradecemos a ustedes, compañeros unedianos y a nuestros distinguidos invitados, la posibilidad de enriquecer nuestros puntos de vista sobre un tema que resulta fundamental, trascendente para todos nosotros. Gracias y buenos días. Gracias, don Miguel. Seguidamente, cedo la palabra a la señora Lisset Brenes para dar por iniciado el conversatorio. Gracias, muy buenos días a todos y todas. El orden que seguiremos para estas exposiciones es, en primer lugar, el señor José Andrés Macís, en segundo lugar, la señora Silvia Castro, y finaliza con su exposición nuestro rector, don Luis Guillermo Carpio Malavasi. Cada uno de ellos va a dirigirse a ustedes por 15 minutos. Y daré inicio con la presentación de don José Andrés Macís. Damos también la bienvenida a las personas que nos siguen por Onda UNED, por Facebook, Twitter y todos los demás medios digitales que permiten que muchas otras personas también participen de esta actividad. Bienvenido, don José Andrés Macís Bermúdez. Don José Andrés realizó sus estudios de física teórica en Carlton College y en la Universidad de Michigan. Ha sido profesor en esta disciplina en la Universidad de Costa Rica y en la Universidad Nacional. En esta institución desempeñó los cargos de vicerector de docencia y secretario general. Actualmente se desempeña como director de la Oficina de Planificación de la Educación Superior, OPEX, del Consejo Nacional de Rectores CONARE. Además, en el Instituto Nacional de Biodiversidad, INBIO, funge como fiscal de la Junta Directiva y miembro de la Junta Directiva de la Fundación Arts Música del año 2008 al 2011. Fue miembro de la Junta de Conformación de la Universidad Técnica Nacional. Le escuchamos, don José Andrés. Claro, donde guste. Gracias. Buenos días. Estimado señor rector, doctora Silvia Castro, rectora de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, doctora Lizeth Prenes, moderadora de esta actividad, doctor Mondol, a quien agradezco la invitación que me cursara. Entiendo que esto es una modalidad de conversatorio sobre un tema que, claro, puede ser muy extenso, que me lo refirieron como el de los acuerdos, el acuerdo de financiamiento y la autonomía universitaria. Como ya mucha gente no se cansa de decirme, lo he estado muchos años ya en esta actividad en OPEX, me pareció importante referirme a algunos, a los antecedentes de lo que es, cómo se negocia el financiamiento universitario público. Y de cara, me imagino al interés de ustedes de discutir el último acuerdo de financiamiento, que tiene varios aspectos y su relación, su roce posible, conflicto que se pudiera estimar, si es que esa fue la intención del título, del conversatorio, con la autonomía universitaria. De hecho, con don Luis Baudrit, yo estaba conversando y sentía que teníamos algunos puntos de vista encontrados, sobre todo sobre el papel de lo que se llama la comisión de enlace. Me pareció que iba a ser una bonita ocasión para discutirlos acá, esos temas. El financiamiento universitario, bueno, es un tema, el universitario público es un tema que tiene su, ya muchos años de discutirse, de traerse y llevarse. Con la creación de la Universidad de Costa Rica, en la ley de la universidad, se establecieron ciertas condiciones de financiamiento, pero se hizo una reforma constitucional ya en 1943 para incluir a la universidad dentro del capítulo de financiamiento de la educación, de la constitución del momento, que sólo hablaba de educación primaria. Me acuerdo que la constitución, prácticamente lo que venía ahí era la constitución del 1871, en que sólo se tocaba la educación primaria. Ya con el establecimiento de la nueva constitución de 1949, se hace una alusión al financiamiento de la Universidad de Costa Rica. En esa asamblea constituyente se trabajó muy fuerte, sobre todo, bueno, un pariente, don Luis, que como ustedes saben no está aquí por su madre fallecida, don Fernando Badurit, que era el rector de la Universidad de Costa Rica, don Rodrigo Facio y algunos otros diputados, trabajaron muy fuertemente en lo que ellos llamaban de darle a la universidad, en ese momento la universidad, todas las dimensiones que ellos creían importantes para un quehacer realmente autónomo. no sólo era la autonomía académica de gobierno, administrativa, que son las autonomías, independencia, más que autonomía es la palabra que se usa, la independencia, sino que se estimaba que sin una clara definición financiera no eran posibles llevar a cabo las otras autonomías, o sea, que era como la autonomía básica, la autonomía financiera. En la constitución al fin quedó un artículo que se le daba a la Universidad de Costa Rica un porcentaje del financiamiento que se otorgaba al Ministerio de Educación, era como un 10%, y era progresivo. Lo que sucede es que durante muchos años la misma Universidad de Costa Rica tuvo serias dificultades en su financiamiento, porque aunque esas cosas quedan escritas en la constitución, después su ejecución no es nada fácil, ahora viene el contexto de las condiciones económicas del país y demás. Cuando ya en los 70 se crean otras universidades, el tecnológico, la una primero y finalmente casi al final de la década la Universidad Estatal a Distancia, el problema se hace más complicado, porque ya son tres universidades que todas le piden al mismo padre o a la misma madre los fondos para funcionar, pero que además no tenían ningún sistema de interrelación que les permitiera por lo menos coordinar esas solicitudes. Y entonces más bien había una cierta guerra entre las universidades, guerra incluso para disputarse los profesores que habían en la época, atraerlos con mejores salarios y demás. Ahí comenzaron ciertas conversaciones entre los rectores universitarios, el gobierno de turno, que era ya el gobierno de don Daniel Oduber, me acuerdo, y a eso algunos universitarios le llamaban a esas reuniones la comisión de desarme, era como para ver si se resolvían los pleitos entre las universidades. Y de esa interacción es que surge la idea de crear un convenio de la educación superior, de coordinación, que es lo que le da origen al CONARE, en 1974, a la Oficina de Planificación de la Educación Superior y le da origen también a la Comisión de Enlace, que después va a jugar un papel durante todos los demás años hasta el presente. Esa, sin embargo, la situación de la autonomía financiera universitaria no se resolvía. Y a mí me parece que motivado por eso viene lo que en mi concepto es el mejor esfuerzo que yo he visto por establecer claramente una autonomía financiera para las universidades públicas, que fue en esa época de los… segunda mitad de los setentas, que es cuando se crea, mediante ley, el Fondo Especial para la Educación Superior, el FES, la Comisión de Enlace adquiere un papel central en el tema del financiamiento y se establecen otros acuerdos para dotar a las universidades de recursos para inversión. Entonces, lo importante aquí era que el Fondo de la Educación Superior Especial, el FES que ustedes conocen, se le daban ciertas rentas ya definidas, por ejemplo, entre el 25 y 30% del impuesto de la renta se le daba. Y otros, un par de impuestos más, transacciones de bienes inmuebles, todo el producto de eso se le daba a las universidades, y algún impuesto sobre las sociedades anónimas. La idea era que ya en todas las universidades, con esas rentas, no tenían que ir a discutir con el gobierno ni con nadie más, el Banco Central decía cuánto se recaudaba o quién correspondía, y eso lo administraban las universidades. El único problema con este mecanismo, que como digo, era bastante independiente, o lo más independiente que yo he visto, fue que la situación económica del país se fue agravando. Y la crisis del 1980, de la deuda externa de Costa Rica, hizo que muchos de estos recursos se tornaran totalmente insuficientes. Además, de que hacia el final de los 70, ya con la entrada de la UNED también, se veía que cada vez había que buscar rentas especiales cada año, había que hacer marchas todos los años, desfiles por la avenida central, y etcétera, para lograr ajustar los presupuestos. Esto motivó, primero, una reforma constitucional, en el 76-77, para definir que el financiamiento de la educación superior, no era sólo para la Universidad de Costa Rica, sino para las otras universidades también, constitucionalmente la obligación del Estado. pero además, se indicó esa vez, eso fue una reforma constitucional parcial, porque la misma reforma decía que en el lapso de cinco años, debería producirse un nuevo texto constitucional, más definido. Ahí el transitorio de esa reforma, era más grande que el texto de la reforma misma. En el 80, entonces, se reforma el artículo 85 de nuevo, de la Constitución, eso, el artículo presente, que es muy largo, muy lleno de cosas, casi como un reglamento, y, sin embargo, coincide con una época especialmente difícil para las universidades. No sé, probablemente muchos de ustedes no habían nacido en ese momento, en 1980, o estaban en la escuela. Pero, yo considero que esa es la época más difícil que han tenido las universidades públicas, esa década de los 80. Porque, primero, las dificultades económicas, y aunque se iban resolviendo, motivaron, y otros aspectos, que la Asamblea Legislativa iniciaron investigación, investigación de las universidades públicas, una investigación a fondo de las universidades. Con la idea, que yo me acuerdo, de que las universidades en sí no tenían mecanismos suficientemente fuertes de coordinación, que hiciera que muchos de los problemas que se decían que existían, de duplicación de carreras y de otra cosa, de mal uso de los recursos, o poco eficientes, se produjeran. Entonces, toda esa, toda esa sociedad, mientras se está reformando el artículo, que habla del financiamiento de las universidades. al fin se produjo eso, la investigación de la Asamblea, en realidad no llegó a conclusiones aplicables. Las universidades siguieron funcionando, pero el artículo 85 no sirvió realmente para definir el financiamiento de las universidades. No era aplicable, se trataba de aplicar y no se podía. si en la ocasión de la conversación tenemos ocasión, yo les puedo leer algunas cosas o referir algunas cosas que les muestran a ustedes cómo fue que operaba eso. El artículo 85, que es el actual, lo que habla es de que hay que hacer un plan de la educación superior universitaria pública, y ese plan debe contener los recursos de inversión y de operación de las universidades. Ese plan se hizo, en 1981 se hizo un plan exactamente como lo pedía el artículo 85, pero nunca se pudo aprobar, o sea, nunca funcionó para la aprobación. Cuando había un diferendo, el artículo mismo dice que se puede ir a la Asamblea Legislativa a que lo defina, pero tampoco la Asamblea Legislativa definió nunca el diferendo. De manera que esto lo que generaba era interminables negociaciones en la comisión de enlace, que muchas veces, digamos todavía en septiembre, octubre de un año, se estaba negociando el FES de ese año, cuando ya debería estar definido el del año siguiente. Eso también unido a que las condiciones económicas del país, hacia los 86, 87, se debilitaron, ya no teníamos tanta ayuda externa, etcétera. Hicieron que el FES más bien comenzara a crecer por debajo de la inflación. Año 87, 88, el FES es menos, crece menos que la inflación, o sea, iba perdiendo valor. Eso es lo que da origen a una iniciativa en el CONARE de que se firmaran convenios, por eso es lo que nos trae a los convenios actuales. Convenios de financiamiento que, digamos, bajo el marco del artículo constitucional, hicieran concreto el financiamiento, de manera que no hubiera que tener que estar discutiendo y peleando y definiendo todos los años la misma cosa. Eso fue, entonces, lo que produjo que en el año 88 se firmara el primer convenio de financiamiento. Ese primer convenio, si ustedes lo ven, es un convenio realmente simple. Yo me acuerdo que cuando íbamos a explicarlo, las universidades nos caían encima a todo el mundo, porque decían que no era nada prácticamente. Lo único que decía era sencillamente que el FES de un año no podía ser menor que el del año anterior, o sea, que no se podía rebajar en términos reales el FES. Y, sin embargo, para los que estaban en ese pleito, sabíamos o sabían los rectores que era un gran logro, porque la tendencia del FES más bien era ir por debajo de la inflación. Gracias. También en los 80 se dan un conjunto de políticas internacionales que tienen efecto en Costa Rica, que tendían a disminuir el financiamiento de la educación superior pública, de todas maneras. Era un conjunto de políticas asociadas con los programas de ajuste estructural que ustedes recuerdan, tal vez, o algunos de ustedes recuerdan, y muy asociadas con las políticas del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Ahí la idea, durante muchos años, era que el financiamiento de la educación pública general no creciera, pero que era más importante financiar la educación básica y no la universitaria, porque la universitaria podía financiarse de otra manera, quizá más privadamente, de manera que progresivamente se fueran trasladando recursos de lo de las universidades, no se oye. Se fueran trasladando recursos de las universidades a la educación básica y secundaria. Ante ese panorama, y dado que el FES venía disminuyendo, es que se firma el convenio de financiamiento, el primer convenio de financiamiento, pero ustedes vean que el contexto no era nada favorable. En el país, hablar de indexación en ese momento era lo peor que se podía decir. De manera que para quienes negociaron esa parte, se sentía que era un buen logro, porque por lo menos había evitado que el FES disminuyera. Hubo reacciones muy fuertes, yo me acuerdo de varios órganos, de los mismos organismos internacionales y demás, pero subsistió, del mismo sector universitario también, pero el convenio subsistió, y en las progresivas versiones que se dieron, el segundo convenio, el tercer convenio, el cuarto convenio, el financiamiento de la educación superior fue mejorando, fue mejorando, ya había elementos de crecimiento, hasta que llegamos al del 2005, 2010, 2004, 2009, en que se ligó al PIB, el crecimiento del FES, y entonces más bien tuvimos una época de gran crecimiento. Ya cuando vino la crisis en el 2010, ya eso ha afectado posteriormente la situación, y afectó la situación de negociación del convenio actual. Lo que quiero decir entonces es que, si bien el mecanismo, si bien el mecanismo de financiamiento actual, y era donde tal vez con don Luis Badurín teníamos alguna diferencia, con el papel de la comisión de enlace, en realidad, el mecanismo adoptado fue el único que, en la práctica, resolvió lo del financiamiento universitario. Ya por muchos años, 20 años, desaparecieron los problemas, las marchas, excepto en 1991, en que hubo una intención del gobierno de turno, dejar sin efecto el convenio. Pero, entonces, esos antecedentes, creemos que, sin menoscabo de la autonomía universitaria, son los que nos han llevado al acuerdo actual, que se firmó, digamos, el acuerdo para el financiamiento en el 2010, y el convenio en enero del 2011, el convenio actual. Y ahí, sobre eso, puede ser la materia del conversatorio, si ustedes creen que eso, el convenio firmado en sí, el mecanismo adoptado, tienen dudas sobre sus roces posibles, con la autonomía universitaria, sobre todo, que algunos aspectos del acuerdo, se han discutido públicamente mucho, y se ha dicho en algunos medios, o por algunas personas, que eso, digamos, la relación que se tiene ahora, con el préstamo que se está negociando, con el Banco Mundial, viola la autonomía universitaria, o tiende a violar la autonomía universitaria. Eso puede ser un buen elemento de conversación, si a ustedes les interesa, discutir esa parte, yo creo que siempre es muy importante, aclarar eso, por lo menos dar el punto de vista, de los que han participado, en la negociación. De manera que, ese es el panorama que tenemos, de la forma en que se financia, la educación superior actualmente, y sus antecedentes. La posibilidad de roces, con la autonomía universitaria, siempre están, porque yo pienso que, el elemento de financiamiento, es el aspecto, tal vez más vulnerable, para la autonomía universitaria, por muchos ángulos que tiene. Pero además, la autonomía universitaria, en el presente, se ha ido vista, se ha ido viendo, asedida, digamos, por un conjunto de nuevas leyes, que le ponen, o le pretenden poner, o pareciera, se podría interpretar, restricciones, a ese quehacer de independencia, de que gozan las universidades. Sería como que, aquellos juegos, que uno jugaba de niño, que decía una cosa, y volvía a ver para atrás, a ver por dónde venía la gente, como que cuando uno no está viendo, como que le corren la cerca, un poquito más, y después un poquito más, por lo menos, desde la interpretación nuestra, de lo que es la independencia, de que gozan las universidades. Sin embargo, el panorama, como digo, es más complejo, hoy en día, sobre todo esto, incide en las visiones políticas, de turno, y no digo políticas, en forma peyorativa, sino las visiones políticas, sociales, que existan sobre, el quehacer general, del aparato público, y particularmente, de las universidades. De manera que, yo dejaría aquí, mi presentación, y con gusto, en el conversatorio, en lo que pueda, responderé, a las inquietudes, que ustedes tengan. Muchas gracias. Agradecemos a don José Andrés, su presentación, y procedo a presentar, a la señora Silvia Castro Montero. Doña Silvia Castro Montero, es doctora, en administración universitaria, de la Universidad de Pensilvania, máster en educación, de la Universidad de Harvard, del programa de estudios especializados, y licenciada, en relaciones internacionales, derecho, y organización, de la Universidad de Georgetown. También obtuve especialidades, en estudios latinoamericanos, de la Universidad de Georgetown, y en el diseño multimedia interactiva, para la educación, en la Universidad de Columbia. Es coordinadora, del Comité de Educación Internacional, de AMCHAM, Costa Rican American Chamber of Commerce, miembro del Comité de Desarrollo Empresarial, de la AED, Asociación Empresarial para el Desarrollo, y vicepresidenta, del Harvard MIT Club de Costa Rica. Ha laborado, por más de 16 años, administrando instituciones universitarias, y se ha desempeñado, como docente universitario, y como consultora, de organismos internacionales, como las PAU Harvard, y Educational Testing Service ETS. Bienvenida, doña Silvia. Escuchamos. Estimado señor Luis Guillermo Carpio, rector de esta distinguida institución, señor José Andrés Macís, director de la Oficina de Planificación de Educación, superior OPEX, de CONARE, señora Lizeth Brenes, vicerectora de Investigación en la UNED, señores y señoras. Sólo mediante la libertad de enseñanza, es posible asegurar el desarrollo de las iniciativas, en materia de educación, que responden a agendas alternativas, o complementarias a las estatales. Por eso, los académicos de las instituciones privadas, valoramos nuestra libertad, para definir qué y cómo queremos enseñar. También defendemos nuestro derecho, a poder opinar sobre asuntos de interés político, emprender acciones sociales, investigar y organizar, administrativa y financieramente, el quehacer universitario como mejor convenga, sin temor a perder nuestro carácter crítico y transformador, ya que las libertades de enseñanza y de expresión en las instituciones privadas, están protegidas por la constitución política, en sus artículos 28 y 79. Al igual que las universidades públicas, las privadas también tenemos derecho a determinar cómo podemos incidir sobre el contexto social, científico, cultural y económico de nuestro entorno, y ejecutar nuestros planes, programas y presupuestos, como mejor consideremos, pudiendo así satisfacer objetivos públicamente deseables, con creatividad y flexibilidad. En efecto, la constitución política garantiza nuestro derecho, a emprender cualquier acción, siempre y cuando no dañemos la moral o el orden público, y que no perjudiquemos a terceros. Así sabiamente se dispuso, porque sólo con libertad de escogencia y de acción, se puede emprender el trabajo que se espera de nosotros. Valoramos nuestra libertad y la añoramos cada vez, que sufrimos las arbitrariedades y los atropellos, por parte de los administradores públicos de turno. Pero bueno, esto podría ser el tema de otro conversatorio. Las universidades privadas somos libres, y las universidades públicas son autónomas. Sus libertades las protege la constitución política, que en su artículo 84, les otorga la independencia para el desempeño de sus funciones, capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, y la capacidad para darse su propia organización y gobierno. Los poderes del Estado deben proteger la libertad de las universidades, derecho irrevocable en ambos sectores, para que éstas puedan cumplir con sus misiones institucionales, y no obligarlas a reaccionar ante las prioridades cortoplacistas de las agendas electorales, ni a las injerencias injustificadas de los administradores públicos. A mayor libertad, mayor responsabilidad. A cambio de la confianza otorgada por la sociedad, en todas las universidades tenemos la obligación de asegurar la calidad de los procesos educativos, garantizar la costo-efectividad en la gestión de los recursos, y ante todo, rendir cuentas públicamente sobre nuestros resultados. ¿Qué significa rendir cuentas? No significa enviar los presupuestos a la Contraloría. Significa, por ejemplo, que cualquier ciudadano o investigador debería poder recurrir a una sola página web para consultar la última fecha de actualización de todos los planes de estudios impartidos en el país, los contenidos de los programas, el número de matriculados, las tasas y los tiempos de graduación, la composición sociodemográfica y académica de la población estudiantil, las tasas de deserción, los perfiles y tiempos de dedicación del personal docente, el porcentaje de becas otorgadas, y el costo total de educar a cada estudiante, entre otros indicadores de productividad académica. Para visualizar la propuesta, pueden navegar hacia la página de iPEDS en Estados Unidos, IPEDS. iPEDS es una gigantesca base de datos y recoge y sistematiza cientos de variables de instituciones públicas y privadas de educación postsecundaria, y el acceso es público y gratuito. A cambio de nuestras libertades, las universidades también tenemos la responsabilidad de generar eficiencias en el sistema educativo, como por ejemplo, facilitando los procesos de articulación entre niveles educativos e instituciones, eliminando subsidios en programas educativos poco productivos, rediseñando el currículum universitario, ampliando los cupos universitarios en carreras de importancia estratégica para el país, incorporando tecnologías para reducir los costos y mejorar los procesos de aprendizaje, revisando las políticas y procedimientos académicos para facilitar los procesos de graduación, ofreciendo mayores oportunidades para que los alumnos presenten suficiencias por el aprendizaje obtenido a través de procesos educativos previos y la experiencia. Compartiendo el uso de los recursos entre instituciones y abriendo periodos lectivos a lo largo de todo el año, y no solo en dos semestres, este es el precio que debemos pagar para disfrutar de la libertad de enseñanza. Con respecto a la autonomía económica, las instituciones públicas cuentan con un derecho otorgado por la constitución política. El mismo artículo 84 indica que el Estado dotará de patrimonio propio y colaborará en su financiación. Este enunciado resulta ambiguo en muchos sentidos, por lo que se ha prestado para múltiples interpretaciones. ¿Está realmente el Estado obligado a dotar a las instituciones públicas con rentas suficientes para su funcionamiento o solamente contribuir con su financiación? ¿Qué pasa si el Estado no está en condiciones de dotarlas de rentas suficientes? ¿Cuáles rentas son verdaderamente suficientes? ¿A cuáles universidades se debe dotar de recursos y en qué cantidad? ¿A cuáles criterios debería obedecer la distribución de los recursos entre universidades? ¿Cuál es la responsabilidad de cada institución de autofinanciar sus propios servicios? ¿Y cuáles son los mecanismos más apropiados para fiscalizar las rentas privadas que ingresan a las universidades públicas? ¿Qué resultados concretos podríamos razonablemente esperar a cambio de los recursos públicos invertidos? En Costa Rica, solo 10 de cada 100 costarricenses tiene grado universitario y solo 1 de cada 100 se gradúa en disciplinas estratégicas para la competitividad económica en carreras ingenieriles, científicas, tecnológicas y matemáticas. Los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, en cambio, reflejan una tasa promedio del 27.42%, tres veces más alta que la de Costa Rica. Además, la tasa de participación en educación superior de Costa Rica es la mitad de la tasa promedio de los países más desarrollados, lo que limita nuestra capacidad para competir globalmente en la economía del conocimiento. Difícilmente el país sea capaz de financiar la educación terciaria de todos los costarricenses, por lo que debe tomar decisiones sobre cómo mejor invertir sus recursos. Tomemos en cuenta que, en los últimos 40 años, la población estudiantil universitaria creció de 12.000 estudiantes a 160.000 estudiantes. En estos tiempos de déficit fiscal, deberíamos preguntarnos ¿por qué algunos costarricenses tienen el derecho de asistir a la universidad de forma gratuita y otros no? ¿Podríamos plantearnos la posibilidad de que el Estado otorgase los recursos no a las instituciones públicas directamente, sino a través de los alumnes con mayores necesidades financieras para que sí existiese una sana competencia académica entre instituciones con programas acreditados para reclutar estudiantes becados? ¿Podríamos preguntarnos, además, si los egresados de las universidades públicas deberían devolver los fondos públicos que fueron invertidos en ellos por haber recibido un beneficio individual y haber aumentado su capital intelectual y capacidad adquisitiva a futuro? ¿Y por qué no valoramos la posibilidad de ajustar los subsidios que se vienen otorgando a los estudiantes según la capacidad económica de sus familias? Algunos se preocupan porque el cobrar a los alumnos de familias de altos ingresos económicos pudiera ser considerado discriminatorio y que desestimularía el ingreso de los estudiantes con excelente rendimiento a las instituciones públicas. En mi criterio, es discriminatorio dar un trato preferencial en la forma de un subsidio a un segmento de la población estudiantil que viene pagando mucho más por su educación en la secundaria privada, cuando se está dejando por fuera a miles de graduados del sistema secundario público, graduados que, dicho sea de paso, formó el mino Estado. Por otra parte, la preocupación de desestimular el ingreso de los alumnos con capacidad de pago y con excelente rendimiento académico también es improcedente. Las mejores universidades siempre reclutan a los mejores estudiantes aunque cobren por su servicio máximo cuando estos cuentan con las condiciones socioeconómicas para pagar. Lo que pagarían los alumnos más adinerados se podría utilizar para ofrecer más cupos a los alumnos de escasos recursos. concuerdo con que el Estado debe proteger la estabilidad de los ingresos que destina a la educación superior pero no sin que el financiamiento esté vinculado a indicadores de productividad. La autonomía económica no es un valor que la sociedad costarricense pueda ni deba apoyar incondicionalmente quinquenio tras quinquenio sin que el Estado haya llegado a un consenso con las universidades con respecto a las responsabilidades y derechos de cada quien y los tipos de rendición de cuentas que pueden satisfacer las necesidades institucionales y garantizar el bien público. Como verán el Estado juega un papel preponderante en fortalecer la educación superior porque es a quien corresponde iniciar un diálogo democrático con respecto a las metas estratégicas que se deberían fijar sobre la inversión que realiza en las universidades construir una agenda de país con altos indicadores de desempeño evaluar continuamente los resultados y establecer mecanismos e incentivos adecuados para garantizar la calidad de los procesos educativos y el acceso a la educación superior. Al final deberían llegar a un consenso con respecto a lo que se define como el bien común. Además el Estado debe de de una vez por todas cumplir con su responsabilidad estipulada por la Constitución Política en el artículo 80 que define cómo piensa estimular la iniciativa privada en materia educacional. Esta se incentiva porque viene a contribuir con los fines públicos sin que le cueste un colón adicional al Estado. Si asumiera su papel con liderazgo y asertividad Costa Rica podría convertirse en un centro internacional de educación superior atrayendo a estudiantes de todas partes del mundo dispuestos a pagar lo que realmente valen nuestros servicios educativos contribuyendo así con el desarrollo económico cultural y social que tanto aspiramos tener. Agradezco profundamente a la UNED haber sido invitada a este foro en el marco de la celebración de la autonomía universitaria y la atención que me han brindado. Que tengan buenos días. Gracias, doña Silvia. Muchas gracias, doña Silvia. A continuación, escucharemos la presentación del señor Luis Guillermo Carpio Malabasi, rector de la UNED. Muy buenos días a todas y a todos. A doña Silvia, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, señora rectora. A don José Andrés, por supuesto, también, quien es prácticamente la memoria viviente a la que acudimos permanentemente en CONARE. Doña Lisset, muy amable. Mi agradecimiento a doña Sandra y a don Miguel Mondol, Sandra Madrid y a don Miguel Mondol por el esfuerzo que han hecho de lograr esa actividad. Hoy, 24 de abril, un día inmemorable, un día para recordar los acontecimientos que se dieron en aquellos años, 1970, donde los estudiantes universitarios y de secundaria también demostraron las necesidades que tiene este país de no ser domesticados. Un saludo muy especial al Consejo Universitario. Y, básicamente, mi presentación la voy a hacer en dos partes, el tiempo atenta, pero, primero, quiero enmarcarles a ustedes, como rector de una universidad pública, que ostento con muchísimo orgullo, cuáles son los conceptos que he ido asimilando de lo que tiene que ser la autonomía universitaria. Cuando hablamos de autonomía, no podemos perder de vista lo que ha sido la historia de este país y no necesariamente las interpretaciones, las buenas y las malas que queramos dar en este momento a favor o en contra de cualquier iniciativa. Autonomía universitaria se viene hablando desde la Universidad de Santo Tomás, que nace en 1843 y se disuelve en 1878. Nace bajo una iniciativa privada, es algo muy importante a rescatar, sin embargo, está auspiciada en el municipio de San José. En la constituyente de 1871, se le trata de dar autonomía a esta universidad. Sin embargo, fue un esfuerzo en vano que trató de lograr don Eusebio Figueroa en aquella época y tanto que la llevó a fallecer en el 88, en 1888. Después, nace en Córdoba un movimiento estudiantil muy interesante que sin duda es un movimiento cultural donde se les pide mayores libertades a los movimientos universitarios. Con esto se logra la reforma de Córdoba que todos conocemos. Y ahí es algo importante porque es algo que prevalece hasta este momento. Todos los países latinoamericanos aceptaron en aquel momento lo que podía ser las libertades para las universidades públicas y no sólo eso, sino lo que podría ser y representar una autonomía universitaria para las libertades del propio país. como parte de algunas de las reformas que se dieron en ese momento, nace la idea de que todos los mandatarios de las universidades sean nombrados por asambleas, representadas por profesores que aseguren la amplia libertad de acceso al magisterio, la libertad de cátedra, la gratuidad de la enseñanza y la asunción por la universidad de responsabilidades políticas a la nación y a la defensa de la democracia. Se establece también ahí vincular la universidad con el pueblo y la vida de la nación, de donde la publicidad de los actos universitarios, la extensión cultural, las universidades populares y la colaboración obrero-estudiantil. Vean qué interesante esto, porque ahí nace el concepto de autonomía universitaria liderada también en un movimiento por estudiantes universitarios. Dentro de los otros objetivos que se da, se dice que sólo al amparo de estas universidades sería posible dotar a la máxima institución docente de un carácter apolítico, libre de presiones de los partidos militantes, extraña al vaivén de los gobiernos y por encima de cualquier halago de secta o de clase. Viviría así en permanente tensión hacia la verdad y hacia el bien colectivo, como el servicio social y nacional por excelencia. Además, se promovió la concepción de que la universidad debe aprovechar su experiencia y su potencial académico para la búsqueda de las soluciones nacionales. La reforma de Córdoba se da en un ambiente tenso, pero fue al final aceptada y predominó bajo todos los intereses. De forma cronológica, sucede en Costa Rica un evento muy importante, 1935, la visita de la misión chilena. Esta misión, que fue liderada por el rector, el exrector de la Universidad de Chile, Galdámez, viene y advierte al gobierno del entonces don Ricardo Jiménez, de que los peligros que puede tener la autonomía universitaria al frente de la injerencia del poder político en la materia financiera. Vean cómo desde 1935 los preceptos se dan y son los que estamos asimilando nosotros en este momento y son los que como rector creo y defiendo. Galdámez dice, pero justamente es este aspecto de la autonomía el que mayor peligro ofrece a las labores y a la estabilidad de la corporación en que la puede sumir en una permanente zozobra. Si sus rumbos no agradaran a la autoridad política, no sería raro que el enojo de esta se manifestase con la restricción de los recursos y en tal caso la autonomía entera quedaría en el papel. Por eso se tiende a crear para la universidad un fondo propio que a la larga la exonera y al gobierno de la obligación de consultar sumas globales de los presupuestos de cada año. Mientras tanto, cabe confiar en que los hombres y mujeres que ejercen el poder político mantengan la conciencia de sus deberes para con la cultura y la lealtad del cumplimiento de la ley. Galdámez insiste, la libertad de cátedra es la libertad misma de expresión y el pensamiento imponderable conquista de la época moderna gracias a la cual se ha creado la civilización de nuestros días. En el frecuente choque de las doctrinas y de las ideas no importa que por un instante brille el absurdo que con más fuerza lucirá por fin la verdad y su adquisición será perdurable. A una universidad le bastaría realmente para sentirse autónoma afianzar de forma inamovible la libertad de la docencia porque sobre ella habrá que edificar toda su obra. Lo dijo el rector en aquel entonces. Pasa luego cronológicamente un elemento muy relevante para el país 1949 y la nueva constituyente donde la junta de gobierno establece funciones técnicas permanentes para el Estado de cuyo desempeño se requiere el manejo directo discrecional y continuo a los recursos financieros así como las funciones propias del dominio industrial del Estado estarán bajo la dirección de instituciones que gozarán de autonomía y tendrán responsabilidad propia. La autonomía funcional les confiere a las instituciones autónomas independencia en materia de gobierno de administración y las decisiones sobre las funciones puestas bajo su competencia. Ese es el marco histórico que tenemos nosotros para actuar y es el marco histórico que tenemos nosotros para defender. Sobre esto y sobre estas razones nosotros los universitarios nos hemos dedicado a defender una autonomía que sin duda cada vez está en riesgo. Lo que se previó en aquel momento por estas personas que asesoraron a los gobiernos de turno está sucediendo actualmente. Y nosotros día a día hemos tenido que estar defendiendo nuestra autonomía porque se confunde muchas cosas y si el precepto autónomo que nace constitucionalmente está condicionado a interpretaciones no tenemos entonces por qué luchar ni tenemos por qué defender un concepto que ha nacido de mucho antes que nosotros inclusive naciéramos pero que hoy está en juego su interpretación que va al vaivén de los intereses del turno. Recientemente ¿cuánto tengo ya doña Lisset de tiempo? Ocho minutos. Nos quedan ocho minutos. Recientemente se ha dado la aprobación de la negociación con el FES y sobre eso quiero dedicarme un momentito porque ahí está casualmente algo que nos viene afectando a nosotros de una forma interna que es la negociación con el Banco Mundial. Nosotros desde que nació esta negociación desde que logramos impulsar este préstamo lo aceptamos que nace de acuerdo a esta situación que se da en el marco en el artículo 12 del convenio de financiamiento donde dice que el gobierno se compromete a una operación de crédito por 200 millones de dólares conforme a lo acordado por el CONARE estos recursos se distribuirán y aplicarán en iguales proporciones a las cuatro universidades para elevar su admisión de estudiantes ampliar los cupos en las carreras que lo requieran y reforzar su capacidad científico tecnológico expandiendo la infraestructura física el equipamiento las becas a profesores y la aplicación de los servicios estudiantiles incluyendo residencias ahí nace el préstamo que nos ofrece el gobierno en la negociación hasta aquí no se había hablado de Banco Mundial condicionamos eso a que se cubran los cuatro pilares que estaban en planes ampliar la cobertura garantizar la calidad y la pertinencia y fortalecer la innovación y el desarrollo científico y tecnológico impulsar desarrollo de las diferentes regiones del país enfatizando en la población más desfavorecida socialmente hay dos objetivos fundamentales en el préstamo son estos fortalecer y desarrollar las capacidades del talento humano potenciando el conocimiento incorporando la ciencia la tecnología y la innovación en las áreas sustantivas de las universidades estatales para contribuir a la construcción de una nación más competitiva próspera solidaria inclusiva y ambientalmente sostenible el objetivo del desarrollo del proyecto es mejorar el acceso la calidad aumentar los recursos para la innovación y el desarrollo científico y tecnológico así como mejorar la gestión institucional del sistema de educación superior pública en Costa Rica indicadores que están aprobados y de ahí el juicio de ustedes si violentamos o no la autonomía universitaria matrícula total de estudiantes total de carreras acreditadas recursos invertidos en investigación y desarrollo la publicación anual en la web de la autoevaluación del plan anual institucional indicadores intermedios que son aplicados por cada institución donde nosotros desarrollamos en qué condiciones se aplican para cada universidad con una línea base que establecemos nosotros mismos amparado a iniciativas que establecemos nosotros mismos en el caso de la UNED pusimos 14 iniciativas que fueron aprobadas todas en su totalidad igualmente para las otras universidades estos son los indicadores no voy a dar lectura pero van a estar a disposición por cuestiones de tiempo igualmente los gastos elegibles a ser financiados infraestructura mobiliario servicios de asistencia técnica becas para profesores de programas de poderado maestrías y doctorado pasantías profesores visitantes y otros programas de movilidad académica dos salvaguardas una indígena y una salvaguarda de impacto ambiental que garanticen que no vengamos a hacer afectación negativa en estos dos sectores y si quiero enfatizar aquí en algunos elementos que demuestran como la autonomía universitaria se resguardó vean por ejemplo en esta propuesta el gobierno la propuesta que hace dentro de la negociación dice la visión del país la define el gobierno con base en las prioridades nacionales nosotros le dijimos no las definieron las definen las universidades y fue validada sin observaciones por el gobierno las áreas relevantes las define el gobierno y no deben repetirse entre universidades dijimos no la definen las universidades y pueden repetirse según criterios de trabajo conjunto complementariedad o alta demanda la propuesta de gobierno en artes y humanismo no son prioridad ojo las artes y el humanismo constituyen una prioridad para las universidades por la tanto se financiarían en el proyecto y hay acciones específicas para fortalecerlas objetivos específicos lo corresponde prioritariamente con los objetivos del plan nacional de desarrollo dijimos no corresponden en primera instancia a los planes estratégicos de las universidades planes y luego se vinculan con los objetivos del PNUD y el plan nacional de ciencia y tecnología o sea nos trataron de condicionar nosotros dijimos no primero los planes de las universidades que tienen que estar asociados a planes de estado no de gobierno las iniciativas nacen todas desde las universidades el gobierno y el banco mundial las avalaron nunca fueron objetadas se trataron de mejorar sin embargo prevalecieron y están en este momento aprobadas absolutamente todas las iniciativas que nosotros aprobamos las residencias estudiantiles no constituyen una prioridad así lo dijo el gobierno las residencias estudiantiles se financian con recursos del proyecto así fue aprobado el sistema integrado de información universitaria la propuesta de gobierno dice debe desarrollarse un sistema que incluya las universidades privadas con recursos de la contrapartida del proyecto el logro aquí es la contrapartida se asignará para el fortalecimiento del sistema integrado de información universitaria estatal que se desarrolle en Conari integrando universidades privadas y públicas pero bajo estos lineamientos sistemas de información en las universidades los recursos del proyecto se asignarán al desarrollo de sistemas homogéneos para las cuatro universidades aquí lo que obtuvimos fue las universidades continuarán fortaleciendo sus propios sistemas de información con base en sus particularidades estos generarán información para alimentar el sistema integrado de información de Conari sistemas de becas deben reforzarse y ser homogéneos entre las cuatro universidades eso decía el gobierno no se incluyen en el proyecto no se homogeneizan no son competencia de cada institución y se fortalecen con recursos institucionales que significa las becas a los estudiantes los define cada universidad y no los principios de gobierno los presta el tipo de préstamo el programa por resultados que el Banco Mundial definía como el P4R los desembolsos estarán condicionados al logro de indicadores de resultado y desempeño del FES completo aquí logramos el préstamo de inversión especial los desembolsos se realizarán conforme con el plan de ejecución de las iniciativas de cada universidad ya estoy fuera de tiempo ya estamos en tiempo Juan Luis la propuesta del gobierno que dará seguimiento a la totalidad de los recursos del FES además deben mostrar crecimientos superiores a los crecimientos históricos en esto el gobierno trataba con el préstamo de controlar la totalidad del FES y lo que se logra que corresponden a metas establecidas vigentes o en formulación y las iniciativas de cada proyecto sus proyecciones de crecimiento se realizaron conforme lo planificado en las universidades y el aporte de financiamiento aquí la construcción de indicadores viene al gobierno y plantea una alternativa las variables por su naturaleza exógena limitan las posibilidades de control por parte de las universidades nosotros dijimos la construcción de indicadores que consideren variables la naturaleza endógena la establecen las universidades son varios los parámetros por respeto a nuestra compañera y compañero exponente no voy a continuar pero si lo voy a dejar para después de hecho esto lo voy a exponer a la comunidad universitaria en los próximos días todas las negociaciones con el Banco Mundial porque es relevante y es muy importante para nosotros demostrar que la autonomía universitaria los preceptos por los cuales hice referencia sobre todo al principio se han mantenido intactos y la institucionalidad de nuestras universidades públicas se mantiene tan vigente como al principio muchísimas gracias Muy bien me corresponde hacer una síntesis de las presentaciones que la voy a hacer realmente breve para pasar a escuchar las preguntas y comentarios que tenga nuestro público este viaje que hemos tenido en estas presentaciones nos ha llevado atrás más de 100 años empezó Miguel Mondol con el tema de Córdoba la proclama de autonomía universitaria hace 42 años y el evento en Costa Rica de defensa de la autonomía un evento para recordar don José Andrés Macís hizo un recorrido por la forma de negociación de los fondos para la educación superior en síntesis diría que él hace hincapié en que ese aspecto financiero es clave para la autonomía universitaria y la evolución desde los 70 hacia la fecha con todas las dificultades que eso ha implicado y los nuevos mecanismos de negociación con la comisión de enlace que ha dado el resultado del nuevo convenio y del proyecto con el Banco Mundial al que después se refirió don Luis Guillermo doña Silvia Castro hizo varias afirmaciones como que las universidades debemos tener autonomía que las universidades privadas valoran la libertad y sufren decisiones de los administradores públicos de turno que las universidades privadas ella dice somos libres y las públicas son autónomas que se debe proteger la libertad de las universidades pero que más libertad implica más responsabilidad implica asegurar la calidad rendir cuentas de forma pública y permanente ella hace referencia a los indicadores de la gestión un sitio en internet donde pone como ejemplo el IPEDS si no me equivoco también se refiere a la necesidad de ofrecer flexibilidad académica y algunos de los retos y estrategias que propone por ejemplo cita como retos el tema de nuestro porcentaje de estudiantes y de profesionales en algunos casos tres veces inferior que el promedio de la OSD el crecimiento de la población universitaria como reto la forma en que se financian a las universidades públicas con varias estrategias alternativas que ella considera hasta el punto de que los profesionales graduados puedan devolver los recursos al Estado etcétera una serie de estrategias y que ese financiamiento del Estado definitivamente esté sujeto a evaluación y rendición de cuentas finalmente se refirió al tema de estimular la educación privada superior y la necesidad de observar internacionalmente las opciones que tiene Costa Rica para ocupar un lugar en ese tema de oferta de educación superior de la más alta calidad luego la presentación de don Luis Guillermo Carpio se refirió nuevamente a Córdoba y a sus aspectos medulares la visita de la misión chilena y regresa a lo que comentó don José Andrés Mací sobre la negociación actual nos hizo una presentación un paralelismo de algunos de los aspectos planteados por el gobierno y cómo fueron resueltos finalmente por las universidades y la negociación donde hay absoluta garantía de que la autonomía se ha mantenido intacta porque las iniciativas fueron presentadas por las universidades y así fueron aprobadas igualmente los indicadores son los presentados por las universidades definidos por las universidades y así fueron aprobados este ha sido entonces un recorrido un viaje que ha dibujado retos dificultades ideales y logros para concluir solo quiero recordarnos una un planteamiento que hace LAN en una época compleja como la de la sociedad del conocimiento donde podríamos referirnos al pensamiento complejo podemos recordar a LAN que dice que se dan dificultades de diálogo entre las empresas el gobierno y las universidades por el horizonte de vida de cada una de estas organizaciones porque las empresas en general sienten la responsabilidad en el día a día los gobiernos fijan su responsabilidad con el mediano plazo mientras que las universidades y somos universitarios todos los que estamos en esta mesa sentimos la responsabilidad con el largo plazo y estamos frente entonces a un reto país como universitarios y universitarias así les damos la palabra a ustedes tenemos el micrófono acá en el frente pueden pasar las personas que quieren hacer una pregunta o un comentario pueden por favor pasar acá adelante a hacer la pregunta en el micrófono para facilitarnos que sea transmitido muchas gracias don Gabriel doña Anabel ¿quién más? don Mario Valverde adelante adelante don Gabriel ahí al micrófono ¿quién? doña Anabel adelante doña Anabel privilegios que tenemos las mujeres lo acepto quería hacerle una pregunta a doña Silvia usted me puede decir si tengo razón o no tengo razón porque realmente no tengo muchísima información pero muchos de los estudiantes que ustedes tienen vienen financiados vía CONAPE eso quiere decir que ustedes si hacen uso de fondos públicos que son los fondos de CONAPE y la otra pregunta ligada a esto también ¿cuál porcentaje de esos recursos que ustedes tienen entonces invierten en investigación laboratorios etcétera? ¿cuáles han sido las investigaciones de ustedes en los últimos dos años? por decir algo para tener una idea perdón doña Silvia solo les ruego que digamos nuestro nombre al hacer la pregunta doña perdón yo soy Anabel Castillo y soy funcionaria de la UNED de toda la vida gracias doña Anabel doña Silvia vieron que curioso parece ser que en Costa Rica pensamos que el grueso de los estudiantes de la educación superior privada están financiados por CONAPE resulta ser que solo el 3% de la población costarricense estudia en CONAPE incluyendo estudia con CONAPE incluyendo los estudiantes de las universidades públicas el porcentaje significa un equivalente más o menos y estos datos del 2010 cuando todavía no se había sentido el efecto del recorte con CONAPE estamos hablando de 5 mil estudiantes en el país y la población total son 160 mil estudiantes y quisiera aclarar también que el estudiante no está recibiendo un subsidio está recibiendo un préstamo por el cual tiene que pagar hasta el 8% de intereses para devolverlo eso con respecto a CONAPE con respecto a los porcentajes que invierten las universidades privadas en investigación justamente a raíz de que no existe un sistema de sistematización de la información no existen datos de sector yo le puedo decir que ULACIT invierte el 10% de su presupuesto en labores de investigación gracias doña Silvia más preguntas don Gabriel adelante Gabriel Quesada secretario general del sindicato UNEUNED felicitamos a las universidades por celebrar un aniversario más del nacimiento del movimiento estudiantil en Costa Rica relacionado con la gesta Alcoa y a su vez el nacimiento del movimiento ecologista a nivel nacional y me alegra mucho que el señor rector de esta universidad recalcara sobre la importancia de esa importante fecha y muchas gracias por la explicación que dieron un aspecto que preocupa y que dio como resultado un debate de fondo en la universidad de Costa Rica fue precisamente el préstamo que se va a hacer o que se pretende aprobar con este banco internacional don José Andrés hace una alusión directa a eso de la misma forma que lo hizo el rector de esta universidad esto también dio como resultado que el vicerector de investigación de la universidad de Costa Rica dijera que iba a existir una eventual violación a la autonomía universitaria y que eso pues trajo como consecuencias no solo su destitución sino que podría ser que su nombramiento como rector en la universidad de Costa Rica y por otras circunstancias ¿cuán cierto es esta situación de violación de esa eventual autonomía y si sus afirmaciones eran acertadas? Gracias La pregunta es para don José Andrés o para cualquiera ¿quién se quiere referir? Bueno ha sido un tema muy traído y llevado cuando yo me referí a los años ochenta ciertamente se generó una situación muy de mucha tensión con los organismos internacionales por las políticas que estaban impulsando ustedes recuerdan que los años ochenta se llama la década perdida de Latinoamérica entonces hubo mucho de eso ¿verdad? de la tensión de las políticas que se dieron de las cuales la educación costarricense también se vio afectada yo no digo directa únicamente por ese factor o sea factores internos contribuyeron pero fue en la época en que se nos cae el financiamiento de la educación general ¿verdad? recuerden que ahí hay una caída que muchos todavía atribuyen a la ciertas condiciones de la imposibilidad de bajar de como un veinte por ciento de pobreza a a la a la deserción que se dio y a la no cobertura que se dio en esa en buena parte de esa época de de las personas que estarían en educación primaria y secundaria y que hoy están en estarían integradas a la fuerza de trabajo entonces yo entiendo que cuando se habló de una operación con el banco financiada por el banco mundial para este préstamo que como dijo el señor rector eso no se mencionó durante toda la negociación que era con este banco o sea eso la obligación del gobierno era financiar un proyecto ya ha habido una larga historia de financiamiento con entes internacionales el banco el BID del BCIE de hecho buena parte de las instalaciones que tienen las universidades públicas del país se han hecho con estos préstamos la ciudad de la investigación por ejemplo la universidad de costa rica en el último proyecto con el BID la que no ha visto los beneficios de esos inversiones ha sido la UNED creo que si no me equivoco nunca ha tenido un préstamo interno esta sería la primera experiencia entonces digamos uno entiende que hubiera una aprehensión uno mismo la tenía por los antecedentes de años atrás de interactuar con el banco incluso les digo que cuando se hizo el primer convenio que como dije lo que hacía era proteger el FES de que no bajara de que no se le pudiera transferir los dineros siempre recuerdo una anécdota que me contaba el viceministro de Hacienda de turno que una vez que se suscribió el acuerdo tuvo la visita de un representante del banco que le vino a decir que el gobierno tenía que derogar ese convenio inmediatamente porque lo que hacía era indexar el FES no se podía ya disminuir y me acuerdo que le dijo no es la única vez que recuerdo haberle dicho a un funcionario internacional que la puerta quedaba por ahí y que saliera entonces si había como digo una gran aprehensión para el trabajo con el banco ya para este préstamo para esta operación en realidad si uno lo viera con los ojos de los ochentas y proyectado acá ha sido una relación muy diferente muy muy diferente porque como decía el señor rector aunque han sido trabajos muy duros aquí ha habido gente de sus universidades y de las otras que han dedicado horas y horas y horas de trabajo con la gente del banco internamente y demás lo que ha quedado es básicamente lo que las universidades quieren hacer con ese dinero se hará lo que las universidades han dicho que quieren hacer y que les conviene hacer que eso que quieren hacer tiene relación con sus planes estratégicos con el plan nacional de educación y que sirve para las necesidades del país pues eso tampoco se duda pero si por restricción a la autonomía universitaria se viera que el banco vino a decir bueno ustedes tienen que hacer esto esto y esto no eso no ha sucedido déjenme decirles otra anécdota que cuando se estaba formulando el último proyecto con el BID de los finales de los años 80 que se ejecutó en los 90 este que digo que construyó básicamente la ciudad de la investigación en la Universidad de Costa Rica iba iban las cuatro universidades el BID vino el BID el Banco Interamericano de Desarrollo vino el representante un día y nos dijo no mire aquí solo va investigación y centro de investigación y lo que no es investigación sale y sale es que salió la UNED porque en ese tiempo no tenía una plataforma de investigación solo quedó Universidad de Costa Rica Tecnológico y una esas son decisiones mucho más fuertes de que un banco dice mis recursos son para esto y si se avienen bien y si no se avienen muy mal en este caso no en este caso como digo las universidades pusieron iniciativas de todo corte ciencia tecnología salud el área social el área de artes el área de educación ahí ustedes todas las verán reflejadas y por deseo de las universidades entonces lo malo en esto yo no he hecho aquí a minimizar lo que puede haber dicho el señor vicerector que hoy es rector electo habría que ver cuál es su apreciación específica sobre qué puntos pero digamos el hecho es que si si uno lo que sí oye que después ya la corre por todos lados es el banco dijo que hay que subirle el costo a los créditos o que hay que no sé otras cosas que hay que quitar las becas o disminuir es decir eso ni siquiera se discutió y yo no digo no sé quién lo ha dicho pero ustedes saben que esas cosas del medio nuestro es muy poroso y se oye todo entonces habría que ver ya en lo específico cuáles son los criterios incluso los de ustedes mismos cuando conozcan con más detalle el proyecto lo que es pero ciertamente yo diría que se ha hecho lo que las universidades tenían intención de hacer de acuerdo a sus propias políticas que como digo cada uno ve como las define institucionalmente con este marco nacional indudablemente el marco de la educación superior con indicadores específicos porque yo creo mucho en eso que se decía aquí que doña Silvia aludía la autonomía es un derecho pero es una obligación y entre mejor cumplamos nuestras obligaciones mejor y de mayor forma defenderemos la autonomía muchas gracias muchas gracias don José Andrés don Luis hay aspectos que son muy importantes bueno primero la negociación tiene ya año y medio ha sido una negociación muy intensa muy muy intensa ustedes saben la UNED es la primera vez que se ve al frente de un préstamo internacional y no tenemos internamente por lo menos instalado las fuerzas necesarias como para poderle hacer frente a esto y entonces hemos tenido que partir de cero sin embargo han participado el otro día contábamos más de 36 personas 40 personas de forma directa y más de 100 de forma indirecta eso cuando se presenta de parte del gobierno de que el préstamo primero se da algo muy importante dentro de CONARE que fue lograr que la UNED tuviera el 25% del préstamo eso no vino solo eso fue una negociación dentro de los cuatro rectores en aquel momento don Eugenio Trejos doña Sandra León doña Yamilet y este servidor posteriormente viene y nos dicen que es el Banco Mundial por supuesto que a nosotros inmediatamente se nos dispara la alerta porque todos sabemos que cuál ha sido la experiencia del Banco Mundial en otros países pero teníamos que garantizarnos nosotros que las negociaciones tenían que ser transparentes y tenían que ser asociadas a la necesidad que tenía cada institución en salvaguarda de los intereses futuros aquí en ese caso si tuvimos la posición clara desde un principio con el gobierno de que nosotros no íbamos a aceptar imposiciones que fueran contra el modelo de universidad pública que se venía siguiendo eso se dijo por siempre y se mantuvo posteriormente se inician las negociaciones y de los puntos que les pude enfocar ahorita son 11 pero creo que son 16 o 18 donde está enfático cuál era la negociación inicial y cuál fue nuestra posición y qué fue lo que se negoció en todas y yo sí quiero presentarlo posteriormente con mayor detalle a toda la comunidad pero ahí fue donde se demostró de cómo las universidades lograron imponer su propio criterio y cómo nosotros en los aspectos medulares que podíamos saber que podrían existir problemas no se permitieron que se fueran a violentar las propuestas iniciales lo que se ha hacía referencia exactamente a la situación que se dio comentarios específicos les puedo decir bueno uno era que se creía que podía haber una clara violación a la autonomía cosa que podemos demostrar enfáticamente que no es así no les parece extraño a ustedes que cuatro rectores se pusieran de acuerdo para violentar la institucionalidad de las universidades públicas de Costa Rica creo que si nosotros lo vemos desde esa perspectiva podemos darnos cuenta en realidad que las cosas hay que analizarlas más a profundidad para tener mejor criterio lo que se dijo también de parte del señor rector electo en ese momento fue que las iniciativas él no iba a permitir que hubiese iniciativas impuestas por el banco mundial ninguna de las iniciativas fue impuesta en el caso nuestro las que nosotros llevamos fueron aceptadas y ya están aprobadas nos falta solo la definición de algún aspecto que es tan medular de cómo es que se van a girar los recursos que inclusive eso es muy suave con respecto a todo lo que ya hemos pasado el aspecto del cómo se va a girar es una negociación no hemos cedido a las imposiciones en este momento de la tesorería nacional y estamos buscando equilibrio entre ellas hay algo muy importante y es de que para la UNED esto es una oportunidad inmensa única pasarán otros 30 años en que volvamos a tener una oportunidad de estas por eso tuvimos el cuidado de que nuestros planteamientos obedecieran a las necesidades de la universidad fundamentadas todas en el beneficio estudiantil y sobre todo en una preparación que necesitamos nos urge de tener personal docente de alta con muy bien dotado de recursos de información y capacidades es una necesidad que tenemos y eso es caro no lo tenemos sin embargo les puedo decir que yo no estaría dispuesto a afirmar nada de eso si fuera en contrario a lo que ya internamente hemos discutido les puedo decir también que de las cuatro universidades la que más información ha circulado ha sido la UNED desde un principio yo me reuní en dos ocasiones con asociaciones internas me reuní con el sindicato para exponerles en qué términos iba el préstamo me reuní en dos veces con la federación de estudiantes igualmente para exponerles cuáles eran las razones creo que eso ha ayudado a que se haga una divulgación adecuada y antes de que se firme yo les voy a exponer a ustedes exactamente cuáles son los términos en que estamos negociando sin embargo yo creo Gabriel a su pregunta exactamente creo que lo que ha dicho el señor rector lógicamente hay que conversar lo electo de la UCR obedece más a desinformación que otra cosa y que nosotros hemos resguardado el jueves pasado se hizo una presentación del CONARE para los consejos universitarios y las cuatro federaciones de estudiantes y en realidad todos así lo manifestaron y por lo menos no lo hicieron público en ese momento quedaron satisfechos con la explicación que estábamos dando nosotros sobre la defensa de la autonomía universitaria muchas gracias don Luis don Mario adelante este Mario Valverde primero agradecer a la Escuela de Ciencias Sociales y a Miguel Mondol por esta actividad tan importante que es el tema de la autonomía yo ya al Banco Mundial creo que ya se ha dicho mucho y explicado yo más bien voy por la parte a mí me parece que de las tres patas de la autonomía para mí el tema de la libertad y la tolerancia es de los más importantes este y para mí ha existido autonomía no ahora cada vez que existan espacios de libertad y tolerancia hay autonomía se dio en la Pericles en la parte con Pericles y los filósofos en Grecia en Alejandría también con la conquista de Alejandro con Arquímez con Euclides inclusive una matemática mujer que descuartizaron ahí realmente por el derecho a la autonomía me parece que también Jesús hombre también en oposición a los judíos y su interpretación de su libro único pero si vamos a la media todavía es más terrible el tema de la autonomía con la imposición de la iglesia católica y la inquisición son realmente los primeros científicos los que vienen a sacar a reducir la autonomía Giordano Bruno matemático quemado por la propia iglesia encarcelado ocho años y luego Galileo y ahí van un montón de personas abriendo campo por esta parte de la libertad y la tolerancia tan importante Carpi habla del cierre de una universidad la Universidad Santa Tomás en 1878 entonces Costa Rica pasa como 52 años sin autonomía hasta 1940 que se funda la Universidad de Costa Rica qué pasó con las universidades privadas no creo que existían en ese periodo lo cierto es que muchos de nuestros abuelos y nuestros padres no tuvieron la oportunidad de tener autonomía posterior a los 40 yo pienso que hay un crecimiento ya de la autonomía por medio de la Universidad de Costa Rica se fundan las otras universidades y empiezan las gran luchas especialmente el día de hoy está la la lucha por la Alcoa por el Combo las luchas por el TLC etcétera es ahí donde donde yo por lo menos las universidades privadas no las veo como dando esa lucha desde ese campo de la libertad para mí la libertad y la autonomía son esencias fundamentales de las universidades públicas el poder disentir inclusive del mismo rector y poder escribirlo y decirlo porque la libertad no es solamente algo que está así como el papel en la parte aérea yo si estoy de acuerdo por ejemplo con la compañera de la universidad privada de rendir cuentas yo pienso que esa transparencia es importantísima ella dice tenerlo ojalá en internet y que todo el mundo se dé cuenta ahí lo que hace RER o no hace RER ahí debería estar una cosa porque en realidad son nuestros fondos públicos también yo pienso que hay una exclusión y uno no puede obviarla también dentro del tema de las libertades quién debe pagar más en nuestras universidades ¿verdad? si no es lo mismo un estudiante que viene de una universidad de Escazú que está pagando 500 mil colones y logra entrar a una universidad ¿cierto? con la universidad de Costa Rica que luego cuántos 100 mil pesos paga todo el semestre y dejando de lado a un montón de estudiantes que tienen el derecho yo creo que tal vez la ausencia de las privadas está en ese tema de las libertades no las ha visto luchando un poco así en las calles por las cosas de nuestra sociedad muchas gracias y de nuevo agradecer a la Escuela de Ciencias Sociales y a Miguel Mondo Muy bien vamos a cerrar este conversatorio dándole la oportunidad a los señores de la mesa para referirse si desean en cada caso hacer un cierre y tenemos un refrigerio acá a la par entonces si desean los miembros de la mesa hacer un cierre cada uno tal vez un poquito claro dos cosas no sé si se oye sobre financiamiento tal vez si debe quedar muy claro lo siguiente el financiamiento de la educación pública está especificado el compromiso estatal en el artículo 85 que es un artículo muy largo que tiene muchos elementos ciertamente no existe un compromiso estatal de financiar todo lo que las universidades digan que necesitan ¿verdad? leanse ustedes los que no lo han leído veanlo bien ahí está sin embargo el compromiso es mayor de simplemente podemos ayudarles a las universidades en su financiamiento lo que se establece es un mecanismo por el cual las universidades a través del órgano coordinador presentan un plan que formulan que debe incluir esas necesidades de inversión y operación el gobierno lo que le quedan son dos según el texto la oportunidad de decir sí todo va muy bien o decir no estoy en desacuerdo si eso si ese desacuerdo se da la misma constitución dice que la asamblea legislativa sería la que debe definir esa diferencia o ese diferendo el problema está en que muchas de estas cosas son de interpretación la voluntad del gobierno de los gobiernos ha sido financiar la mayor parte que puedan obviamente de las necesidades universitarias pero cuando se han producido los diferendos el mecanismo de que la asamblea legislativa defina nunca ha operado y yo les puedo mostrar a ustedes cartas donde el CONARE planteó en repetidas ocasiones a la asamblea legislativa mire tenemos un diferendo queremos que la asamblea nos diga primero que lo sepa se lo planteamos y como lo va a resolver nunca se pudo hacer nunca se pudo tener una respuesta de la asamblea legislativa entonces siempre se terminaba negociando de nuevo sigue la cosa entre el ejecutivo más bien mediaba al legislativo para que se pusieran de acuerdo entonces de hecho el artículo 85 tan largo tan detallado siempre terminaba provijando una interminable discusión y negociación entre las universidades y el poder ejecutivo de ahí que entren los convenios porque por lo menos no es que nos den una autonomía financiera completa pero si definen por los siguientes cinco años cómo se va a concretar el apoyo que el estado le da a las universidades y eso pues tiene las enormes ventajas de poder planificar establecer saber más o menos por dónde anda la cosa las universidades por su parte han venido generando recursos propios en forma creciente bueno el ejemplo que sale a la vista el de la UNED de que el señor rector aquí diga cuánto es lo que generan de recursos propios cuánto es el 42% es un de su presupuesto total y así las otras universidades han venido incrementando porque saben que efectivamente no todo va a venir de las rentas del estado entonces ese proceso los convenios lo que vienen es a darle una situación a las universidades de mayor seguridad en cuanto a su financiamiento en los siguientes años obviamente todo esto depende del contexto político de los factores que entran todo eso puede ser cambiante el mismo contexto de resoluciones de salas constitucionales o no es para toda la vida y uno tiene que estar consciente de eso que mucho de esto depende de de cómo se aplique de cómo se vea de cómo se establezca pero las bases están ahí para para su utilización y los convenios y esta era una parte en que tal vez podía diferir con don Luis Bauri por medio de la comisión de enlace han tenido esa esa ventaja o esa esa digamos esa facilidad para las universidades de poderles asegurar el el financiamiento el financiamiento por por un lapso más amplio que es el de simplemente un año en cuanto a lo de la transparencia que decía el señor Valverde yo entendí de doña Silvia que la transparencia debe ser una condición inherente al funcionamiento universitario general no solo de las universidades públicas yo entendí bien exacto entonces debe ser que en el país lleguemos a contar con con la información que que es de interés de todos nosotros de las matrículas de los números de estudiantes de lo que hacen las universidades no en el pasado no por lo menos de los muchos con los que he conversado y no sé si eso está cambiando de universidades privadas no todos comulgaban con esta con esta apreciación y ha habido cierta opacidad en muchas universidades privadas a la información y no digo que la que tengamos de las públicas sea completa tampoco entonces como país nos falta mucho en esa transparencia de todo lo que hacemos vean yo estudié en universidad privada en Estados Unidos y yo me acuerdo que todos los años salía en una publicación que se llama Chronicle of Higher Education todas las universidades salían las privadas las públicas si el rector le daban carros si tenía casa si tenía esto cuánto ganaba cuánto hacían con esto todo eso se sabía yo nunca vi que hubiera ningún problema así es que no veo sinceramente que haya ningún obstáculo para que nos movamos a ser una sociedad más transparente en general y en particular en lo que se refiere a la educación superior gracias don José Andrés doña Silvia todo país debe aspirar a diversificar las misiones institucionales de las universidades porque no existe un solo modelo educativo ni una sola posición ideológica que refleje los principios e ideales de una sociedad plural y heterogénea sin embargo el país tiene un compromiso de calidad y acceso con todos los jóvenes universitarios esta es la lucha que todos tenemos que dar gracias doña Silvia don Luis bien primero bueno como rector tomé obligación de agradecerle y es un gusto en realidad la presencia de doña Silvia rectora y don José Andrés eso enriquece la visión y eso nos permite a nosotros porque la hemos escuchado mucho no tenía el honor yo por lo menos de conocerla y me alegra muchísimo que en la UNED se pueda dar un ambiente de discusión y ojalá pudiéseme tener más espacios como estos lamentamos que no nos haya podido acompañar don Luis Baudrid quien falleció su mamá en horas de la noche de ayer hubiera sido muy interesante también oír la otra posición sobre autonomía sin embargo el esfuerzo que ha hecho aquí en este caso don Miguel Mondol y doña Sandra es encomiable y se lo agradezco yo creo que tenemos que entender varias cosas y debe ser muy importante lógicamente el respeto en los análisis cuando enfoquemos este tipo de puntos y aspectos no siempre tiene que haber congruencia es fundamental para poder entendernos los espacios de discusión los espacios de comunicación en una universidad fundamentalmente en una universidad pública deben ser ilimitados las personas tienen que tener el espacio para poder cuestionar para poder preguntar lo que si yo demando es que se hagan afirmaciones y después pregunten o sea primero mato después pregunto si era el culpable o el inocente tal vez yo estoy en la mejor disposición de atender consultas las que sean en esto hemos sido transparentes y tenemos respuestas para todas ellas espero que así sea pero tenemos que entender también que hay aspectos que el país ha evolucionado de una forma drástica y radical nosotros ya no podemos tener en este momento los argumentos de discusión que se daban en la época con un Ricardo Jiménez con Rodrigo Facio un Soleil Güell y una serie de elementos que enriquecían el debate a nivel político ejecutivo y legislativo esos ya no existen nosotros estamos ante una condición muy diferente de país y por eso me gustó ahorita hacer algunas o pretendía hacer algunas reseñas observaciones fundamentalmente de la reforma de Córdoba por el hecho de que y observaciones que hacía el exrector Galdámez por el hecho de que ahí prácticamente nos están diciendo a nosotros cuál debe ser nuestro actuar en este momento ante lo que sentimos como amenaza a la autonomía universitaria los fundamentos están dados hay aspectos que están clarísimos hay un voto 1313 fomentado inclusive por la misma UNED y dado por la sala constitucional donde define que es autonomía universitaria sin embargo estamos ante una coyuntura está escrito pero a la hora de llevarlo a la práctica nos encontramos con una barrera porque hay ciertas instituciones que hacen la interpretación que mejor les convenga y no tenemos todavía las herramientas adecuadas para poder enfrentarlas creo que ese es el debate que tenemos que abrir en este momento cómo vamos a seguir defendiendo la autonomía universitaria entre órganos de gobierno que cada vez pretenden restringirla más no significa restringir el deber de informar y de controlar los recursos que nos dan a nosotros tenemos que ser transparentes en eso creo que la UNED lo ha sido sin embargo nuestro 7% que recibimos del fondo del FES es un monto inapropiado para el mismo tamaño de universidad que tenemos y nos exige a tener que hacer esfuerzos adicionales la distribución es equitativa si lo sabemos cuáles son las herramientas a seguir nosotros eso son planteamientos de la propia universidad no es el rector el que las tiene que dar son nuestros órganos internos y colegiados los que tienen que decir por dónde tiene que ir la UNED esos espacios los estamos abriendo hay que aprovecharlos y espero que nunca más se vuelvan a cerrar en esta universidad la autonomía universitaria nace en la propia institución nace internamente creerla primero pero tenemos que conocerla la percepción de lo que debe ser la autonomía universitaria nace en casa y después tenemos que ir a convencer con hechos y realidades a la sociedad de por qué debe tener autonomía universitaria no por imposiciones ni por esconder información ni por darnos privilegios a nosotros mismos que no están bien dados ante una necesidad de gobierno de país más bien de restricción y las universidades surgen como aquellas donde la pretendemos a veces que la crisis no nos afecte que afecte a todos los demás pero a nosotros no ese tipo de análisis tenemos que hacerlo al interno y reflejar así nosotros con resultados y transparencia nuestras obligaciones para con la sociedad muchísimas gracias a todas a todos los que han estado con nosotros a los que nos han seguido por Onda UNED y de verdad a nuestros invitados muy amables por haber atendido nuestra invitación muy bien muchas gracias don Luis vamos a vamos a dar una muestra de agradecimiento tenemos un refrigerio a la par por favor nos acompañan muchas gracias 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 por ver el video